El programa Maestro y Maestros El programa Maestro y Maestros se ha convertido en el programa de entrenamiento número uno del mundo para que te conviertas en un formador de alto impacto en un número uno. ¿Cuál es el problema que nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado profesionales, compañeros nuestros, que querían dar el salto, que querían subir de escalón, que de verdad querían convertirse en unos cracks, en unas auténticas figuras de su profesión, pero nadie les daba el cómo. Nosotros hemos alcanzado ya un punto donde podemos decir que estamos teniendo un gran éxito, que tanto a nivel de resultados, a nivel de dinero, y queremos compartir con esos profesionales comprometidos cómo se hace. Y mira, la verdad es que cuando lo creamos, cuando era un sueño, sabes que al final, la realidad primero empieza en nuestros sueños, en nuestros corazones. Decidimos crear el mejor programa para formadores del mundo, por pensar así, en pequeño, por empezar. Y con la cantidad de gente que ha ido pasando allá, el número de alumnos que han pasado, cómo han transformado sus vidas profesionales, sus vidas, su creencia en quiénes son, su valor, la adquisición de herramientas y cómo les va. Es una sensación de orgullo, de estar cumpliendo nuestra misión, nuestro talento, de compartir lo que a nosotros nos ha llevado hasta aquí. Y a vivir muy bien, a tener éxito, a crear un gran impacto en nuestras audiencias, en nuestros alumnos. Todo esto, entregárselo a ellos para lo que van a hacer. Cuanto mejores formadores seamos y más seamos, mejor transformaremos el mundo. Es aquí donde estamos puestos. Y queremos que tú te des ese permiso, queremos que puedas venir, que digas sí. Y saques esa pasión, ese talento, para compartirlo, para llegar, para transformar y vivir muy bien de tu profesión. Para ello hemos creado un programa intensivo que no es para todo el mundo, porque exige compromiso, exige esfuerzo, y por lo tanto seleccionamos a las personas que van a hacerlo. Pero ahí lo que te vas a hacer es te vas a llevar tres cosas cruciales. Vas a aprender a diseñar programas de alto impacto que van a causar un enorme efecto en tus clientes, porque además van a estar hechos a la medida. Dos, te vamos a enseñar a cómo impactar en tu audiencia, cómo poder dar formaciones incluso a grupos de cientos y miles de personas teniendo un altísimo impacto, a manejar la energía, a que la gente quiera más, quiera aprender más, y además se vaya con los resultados puestos y perduren. Y por último y tres, no sé qué te parecerá este, pero te vamos a enseñar a cómo ganar dinero, y mucho dinero con esta actividad, porque es que hay mucho dinero en esta actividad, pero hay que saber ganarlo. Y eso va a estar a tu disposición, siempre que tu compromiso sea un compromiso de 10, y que realmente quieras alcanzar tus sueños. Nosotros vamos a estar ahí para ayudarte en ese proceso. Y tan seguros estamos de que esto funciona, porque ya no es un sueño, como te hemos comentado, ya tenemos muchas experiencias de éxito, que el riesgo lo vamos a correr nosotros. Sigue leyendo. Pero si lo haces y no estás satisfecho, te devolvemos el dinero. Como lo oyes, pues estamos seguros de que funciona. Ahora, te lo quiero dejar muy claro. La gran diferencia que está habiendo entre los que están triunfando, y lo que tal, es una. La falta de compromiso con hacer lo que hay que hacer. Pregúntate eso. Si no tienes compromiso ni estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer, no sigas leyendo, no es para ti. Vas a perder tu dinero. Pero, si estás dispuesto a hacer lo que hay que hacer y poner el 100% de tu foco en esto, el método que te damos paso a paso, funciona. Está testado. Es una oportunidad increíble. Aprovechala. Sigue leyendo y verás que tenemos además, lo hemos preparado para que tengas unas condiciones que te lo faciliten. Así que ojalá te veamos muy pronto en Maestro y Maestro. Estamos deseando compartir contigo todo lo que sabemos, todas nuestras fórmulas paso a paso para que llegues. Porque tu éxito es nuestro éxito. Así, entre todos, cambiamos el mundo. Te esperamos.